¿Qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua y soy contador público colegiado. Por medio del presente video voy a comentarte la resolución ministerial número 176-2018-TR que fue emitida el 6 de julio del 2018. Esta interesante resolución se refiere a las disposiciones para la contratación laboral de personas de nacionalidad venezolana que cuenten con permiso temporal de permanencia PTP o acta de permiso de trabajo extraordinario provisional. Revisemos entonces los considerandos de la presente norma. En primer lugar, el objeto, creo que ya lo tenemos en claro, esta norma se refiere a la contratación laboral de personas de nacionalidad venezolana. Cabe indicar que el ámbito de aplicación también se refiere a la contratación laboral de estas personas de nacionalidad venezolana. Ojo, venezolana. Que cuenten con dos cosas. PTP o acta de permiso de trabajo extraordinario previsional, ambos regulados por normas del sector del interior. Cabe regular que esta resolución, ¿a qué régimen laboral se refiere? Artículo 3. La contratación laboral señalada en el artículo anterior se sujeta al régimen laboral de la actividad privada con las particularidades establecidas en la misma. Otro tema a considerar es la liberación de restricciones laborales. Cabe recordar que desde el ámbito de la contratación, particularmente con trabajadores extranjeros, se presentan varias situaciones que enmarcan algunas reglas que presentan restricciones en determinados temas. En este caso particular, hay que tener cuidado con lo siguiente. La liberación de restricciones laborales a que se refieren las normas del sector interior con el tema del PTP o el acta de permiso de trabajo extraordinario no comprende ciertos límites. Veamos. En primer lugar, los límites porcentuales que establece el artículo 4 del decreto legislativo 689. ¿A qué se refiere esto? Al límite del número de trabajadores, en este caso venezolanos a contratar, el 20% con respecto al total de los trabajadores. Y también hay otro límite porcentual que es el 30%, que establece las remuneraciones que se entregarían a los trabajadores venezolanos con respecto al total de remuneraciones de los trabajadores en la organización. A eso se refiere el artículo 4. Pero también nos habla acerca de la contratación temporal prevista en el artículo 5. El artículo 5 del decreto legislativo 689 prevé que el trabajador extranjero se contrata a plazo determinado con un plazo no mayor a tres años, el cual puede prorrogarse también por plazos no mayores a tres años. Entonces, estas restricciones del artículo 4 y el artículo 5 se refieren también a los ciudadanos venezolanos, aun cuando cuenten con el PTP o la acta de permiso de trabajo extraordinario previsional. El siguiente artículo, sí te sugiero que prestes bastante atención porque nos habla acerca de las formalidades y duración del contrato que se haría con los trabajadores venezolanos. El contrato de trabajo a que se refiere la presente norma, así como sus prórrogas y modificaciones, se celebran por escrito y a plazo determinado. Mucho cuidado con esto. La pregunta entonces es ¿cuál es el plazo que debe ser considerado para elaborar este contrato? Ojo con esta regla. El plazo que fije en las partes no puede ser superior a la vigencia del acta de permiso de trabajo extraordinario provisional o el permiso temporal de permanencia. Cuando tú realices un contrato a un ciudadano venezolano bajo estos dos documentos, hay que tener en cuenta el vencimiento en los mismos. El contrato no puede superar dicho plazo. Segundo, la vigencia del acta de permiso extraordinario de trabajo extraordinario previsional o del permiso temporal de permanencia constituyen condiciones necesarias para la celebración del contrato, así como a sus prórrogas y modificaciones. En este caso, ese contrato de trabajo está supeditado a esos dos documentos. Ahora, la pregunta es ¿podría establecerse prórrogas automáticas en el contrato? Veamos el 5.3. Las partes pueden acordar que el contrato de trabajo se prorrogue automáticamente conforme a la prórroga del acta de permiso de trabajo extraordinario provisional o el permiso temporal de permanencia, por igual o menor plazo. Claro, dentro del contrato podemos ver la renovación automática, pero está condicionada a que se prorroguen también ambos documentos. Pero esa prórroga siempre tiene que ser igual o menor plazo a la vigencia de esos dos documentos, ya sea el PTP o el acta de permiso de trabajo extraordinario. Ahora, también puede haber pérdida de vigencia. ¿Qué es lo que pasa ahí? 5.4. La pérdida de vigencia del acta de permiso de trabajo extraordinario provisional o del permiso temporal de permanencia, así como el no otorgamiento de ese permiso, la denegatoria la misma según corresponda, ojo a este tema, constituye una condición resolutoria que extingue automáticamente el contrato de trabajo. Si pierde vigencia o no se otorga el permiso, el contrato se extingue automáticamente. Mucho cuidado con ese tema. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el cambio de calidad migratoria. Hablar de cambio de calidad migratoria es un tema muy amplio porque existen diferentes posibilidades. Vamos a comentar algunos aspectos aquí. Numeral 6.1. Durante la vigencia del contrato de trabajo regulado por la presente resolución, puede iniciarse el procedimiento de aprobación y registro del contrato de trabajo personal extranjero regulado por el decreto legislativo 689 para la contratación de trabajadores extranjeros bajo otras condiciones. Lógicamente, la obtención de la calidad migratoria de una calidad migratoria distinta a la otorgada por el PTP supone la sujeción de la relación de trabajo a las disposiciones correspondientes a dicha calidad migratoria. Por ejemplo, que cambie del tema del PTP a trabajador designado o trabajador residente. es un tema también a considerar. 6.2. Si la prestación de servicio se realiza ininterrumpidamente, el tiempo de trabajo acumulado antes de la obtención de la nueva calidad migratoria como ese trabajador designado o trabajador residente es considerado para efectos de los derechos y beneficios derivados de la nueva contratación. Es decir, no pierde sus derechos, más no para la aplicación de los límites temporales de contratación previstos en las normas laborales que vimos en el anterior artículo. La autoridad inspectiva de trabajo fiscaliza el adecuado cumplimiento de lo establecido en la presente norma. Mucho cuidado con esas reglas. Y finalmente revisamos las disposiciones complementarias transitorias. Los procedimientos de aprobación del contrato de trabajo del personal extranjero iniciados por personas de nacionalidad venezolana, es decir, por un procedimiento regulado por esa norma que es totalmente distinto al PTP y al otro documento del acta de permiso de trabajo extraordinario provisional continúan con su tramitación. No va a detenerse por el hecho de entrada en vigencia de esta resolución. Ahora, deber de información. La no aprobación del contrato de trabajo al personal extranjero no afecta a la contratación laboral de personas de nacionalidad venezolana que cuenten con acta de permiso de trabajo extraordinario provisional o el permiso temporal de permanencia el cual va a ser informado en cada oportunidad a la autoridad administrativa de trabajo a cargo del procedimiento administrativo. Para precisar un poco esta norma regula el tema de contratación bajo el escenario del PTP o el acta de permiso de trabajo extraordinario. Puedo a su vez estar tramitando un contrato bajo el ámbito del decreto legislativo 689 o también puedo estar considerando el tema de cambio de calidad migratoria a un trabajador designado o residente. Hay que tener en cuenta que se pueden tramitar esos otros escenarios pero mientras esté el caso del PTP y el acta de permiso de trabajo extraordinario hay que tener mucho cuidado con las formalidades en la contratación. Estimado amigo ten cuidado con las contingencias laborales que presenta la presente resolución. Estaremos comentando sobre novedades que hay sobre este interesante tema acerca de la contratación de personas de nacionalidad venezolana. Esperamos que este video sea de utilidad para ti y te invito a suscribirte a nuestro presente canal de videos por medio del enlace que figura aquí debajo de este video. Gracias por tu atención.